Acabé de encontrar la casa del duende Y ahí como ven el duende había cerrado la puerta de su casa Así que mi hermanastro me decía que vaya a tocarle la puerta de la casa del duende Comenta si quieres conocer al duende Este chico estaba muy asustado porque sentía que el duende lo andaba observando Señora, ¿qué le pasa? Pero la señora no podía hablar porque decía que el duende se le había llevado la voz Comenta si te da miedo el duende Este chico estaba muy feliz hablando con su novia y de repente se dio cuenta del duende y se asustó demasiado Así que fue corriendo a decirle a su mamá lo que había sucedido Comenta si quieres ver al duende más de cerca Hoy desperté al duende porque se había acostado en mi cama Pero yo tenía mucho miedo en cogerlo Luego lo senté en la mesa y le fui a preparar algo muy rico de comer Comenta si crees que le gustara la sopa verde que le preparé Eran las 3 de la mañana y mi papá le sucedió esto después de llegar del trabajo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Comenta si crees que es la llorona que se lo quiere llevar por llegar tan tarde Llegamos a la playa misteriosa para investigar pero nos dimos cuenta que el cielo estaba volviéndose oscuro A lo lejos nos dimos cuenta como una persona estaba convulsionando con un muñeco misterioso entre sus manos Y no van a poder creer lo que ocurrió después Comenta si crees que nos quedamos toda la noche con este sujeto Muchos de ustedes me habían dicho que viniera a este lugar Porque habían visto al hijo de Spider-Man Y como saben el hijo de Spider-Man le gustaba jugar mucho con los globos A los minutos escuchamos la voz del hijo de Spider-Man Tía por aquí lo escuché Comenta si crees que el hijo de Spider-Man está allá adentro Mamá, mamá ¿Dónde está? Esta niña estaba muy triste porque se había perdido en esta playa La señora se encontraba muy preocupada porque su hija no aparecía Comenta que haría si te perdieras en una playa Esta niña se encontraba muy triste porque se había perdido dentro de esta playa Y de pronto pasó un milagro de Dios La señora por fin encontró a su hija Comenta si tú amas a tu mamita Esta chica se dirigía para la casa y de pronto se dio cuenta que el lunes estaba dormido Así que se asustaron y fueron corriendo a esconderse porque el lunes se llevó a la niña de pelo largo Comenta si crees que el lunes se llevó a la chica El día de hoy vine a la playa con toda mi familia y me di cuenta que un muñeco verde estaba muy desesperado Mi amigo decidió acercarse a ese muñeco pero ese muñeco le estaba dando convulsiones Comenta si tú crees que ese muñeco está embrujado Mamá, mamá ¿Dónde está? Estaba muy asustada porque mi mamá me había dejado sola en esta playa A lo lejos me di cuenta que una persona estaba con un muñeco misterioso que decía no tocar Yo decidí acercarme y esa persona me dijo que me sentara al lado de ellos A los minutos me estaba desesperando y ya me quería ir pero él no me dejó Comenta si crees que me quiere para él siempre Esta chica había llegado a su casa y de pronto se dio cuenta que alguien andaba por sus plantas Y de pronto se dio cuenta a lo lejos que había algo misterioso ¡Es la bruja! Comenta si crees que la bruja se llevara a la chica Este chico andaba muy feliz y de pronto se dio cuenta como el duende lo estaba llamando Y así fue, el señor le decía que el duende lo había atrapado Pero ellos tenían mucho miedo porque el duende andaba cerca Así que el chico fue a pedir ayuda Comenta si crees que el duende se quiere llevar al señor